Cuando la tarde tranquila se renace en las sombras Y en la que juntos los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja comienza En el despargo de la noche ya les gemí Cuando la tarde tranquila se renace en las sombras Y en la que juntos los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja comienza